Oh, hola. Yo soy Grace y estoy ultimando algunos detalles para mi programa. Mientras espero los materiales que me faltan, estoy decorando esta bonita caja que haremos en nuestro show y que quedarán preciosas en vuestros dioramas. Creo que viene alguien. Pues, ¿quién será? Hola Grace, te traigo los materiales que necesitabas para tu programa. Gracias Chris, eres todo un amor. Bye. Y para hacer estas bonitas cajas vamos a necesitar pegamento para madera, una brocha, un lápiz, un serrucho para cortar la madera y maderas de distintos tamaños, palos grandes de fósforos. Estos palos de madera ya los utilizamos para hacer nuestras cortinas. Son de 12 milímetros por 4. Y también estos palitos finos para mover el café. También podéis ver la lista con las medidas en la descripción del vídeo. En el show de Grace también hablaremos de tendencias de moda, decoración y mucho más. Pues esto es todo por hoy. Y nos vemos el próximo viernes 24 de noviembre. No olvidéis suscribiros y dejar vuestros comentarios. Adiós, bye bye. Bye bye. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye. Adiós, bye bye.